A ver, ¿qué hacemos? Laiboni está lindísimo, lindo, lindo, lindo. No, está precioso, precioso. Yo entiendo la mitad, entiendo la mitad, pero, pero, ay, pero está bella. La voz está bella, las colaboraciones están lindas, movido, diferente también, ay, no, está muy chévere, todo lo que hace Cata está muy chévere. Yo creo que, ya, ya lo conectó. Ahora sí, Catalina, creo que ya te estamos escuchando, ya nos puedes escuchar. ¿Cómo estás, Catalina? Bien, bien, es que era un ajuste ahí del teléfono que no estaba visible, pero no supe cómo era. Ya lo escuché. No te preocupes, no te preocupes. ¿Estás conduciendo? ¿Ya parqueaste? ¿Ya estás más tranquila? ¿O te damos tiempo? No, ya, ya me parqueo aquí. Listo, listo, para que estés más cómoda. Bueno, lo primero es felicitarte por el álbum, qué belleza lo que hiciste. Y, Catalina, ¿todas las canciones son reversionadas? Cuéntanos un poquito lo que hay detrás de este nuevo álbum, que está muy bello, que está muy bello. Bueno, sí, la mayoría fueron reversionadas. Solamente dos temas quedaron tal cual estaban, solo fueron remasterizados, que es todo por decir. Con Fernanda Takay está como estaba. Esa versión ya es así, solo fue como mejorado un poco o remasterizado. Y Un Cabrito, que es un tema que estaba, ya estaba también, así como está. Eso también fue remasterizado. Todas las demás canciones sí fueron reversionadas. Hay dos que fueron remezcladas, remixes, que son La que me aqueja, es un remix nuevo. Y la otra es Flores Secas, que son del disco Origen, y también esa fue remixada. Y las otras cuatro, que es La Pelona, Colibrí, La Loca de la Casa y De Sojar, fueron regrabadas todas con la banda, con la banda que toca conmigo en vivo siempre. Y ya con las colaboraciones de cada artista en cada tema, montado sobre como esa grabación, se hizo hacia distancia, toda distancia. Y luego se envió todo para Brasil y fue mezclado y remasterizado en Brasil. Catalina, ¿y cómo se da esto? Porque tú ya nos habías hablado de como un primer paso, pero ya todo un álbum, y también con un sello discográfico. Yo no sé, Catalina, si te puedo seguir diciendo que eres un artista independiente. ¿Qué pasó ahí? No, sí, yo sigo siendo un artista independiente, solo que esto se dio, pues, bueno, yo conocí a Leonardo Viñas, que es el productor que está detrás de todo esto, por Andrés Correa. Es un amigo en común con Andrés Correa, que, digamos, de esos que conectan, es que Andrés Correa conecta a todo el mundo. Sí. Entonces, es impresionante. Entonces, yo lo conocí a Leo Viñas en el, apenas lancé mi disco Origen, finalizando el 2017. En el 2018, conocí a Leonardo Viñas y llegó a sus oídos el disco Origen, y él, pues, como que se enamoró de esa música y de esta artista. Y de ahí en adelante, él empezó a hacerme invitaciones cada tanto para componer. Entonces, la primera invitación que me hizo fue en el 2018 para un compilado con artistas latinoamericanos. Y yo compuse una que se llama La que me aqueja, que está por ahí en plataformas desde el 2018, pero como está así suéltica, como que no ha sido muy descubierta, ni ha tenido tanta... O sea, está todavía un poco oculta, hasta ahora. No, pero la vamos a... Sí, entonces ahí ya, pues, como haciendo ya ese primer encuentro con Leonardo, de producción, digámoslo así, a distancia, de invitación a participar en Cosas con Brasil. Y luego ya en el 2020, cuando entramos en pandemia, otra vez apareció Leonardo Viñas y me dijo, estoy haciendo otro compilado ya con artistas de varias partes del mundo, a crear una canción en siete días que hable acerca de la pandemia y del encierro. Entonces, en ese tiempo nació Todo Por Decir, que inicialmente estaba yo solita, pero luego surgió la oportunidad de invitar a Fernanda Takay, que es tremendísima, artista enorme del Brasil. Y ella aceptó, y bueno, ahí ese tema Todo Por Decir está hace ya más de un año por ahí rondando por plataformas y por ahí. Entonces, fue como ya la segunda invitación de Leonardo a interactuar con Cosas en Brasil y pues también abrió la puerta a crear mi segundo disco, que todavía va a salir ahora en noviembre, o sea, esto no para aquí. De ahí empecé a crear el segundo disco y además, pues mira, está también dentro de este inesperado disco Viciños, que surgió a partir de que empieza, a finales del 2020, Leonardo reapareció a decirme que quería hacer un compilado nuevo con mis canciones, y traducidas partes, compartiendo con artistas de Brasil, o sea, me lo propuso, compartiendo con diferentes artistas de Brasil y pasando algunas partes al portugués y ellos cantando en español y viceversa, o yo en español y ellos en portugués y así, como una dinámica súper compartida de cosas. Y yo le dije que sí, eso fue a finales del 2020 y ahí empezamos todo este año 2021 a trabajar en eso, a empezar a regrabarlas con la banda, a las que se iban a hacer remixes, pues mandarle todo separado para que los que iban a hacer esos trabajos, pues lo tuvieran. Y en eso nos hemos gastado todo este año y por eso digo que ha sido un disco inesperado porque yo estaba haciendo el mío, el segundo, y este apareció de repente y salió de primeras, fue terminado todo de primeras y ahí está, ya, al aire. Y quedó precioso, Cata, te felicito porque nos encantó las canciones, por lo menos las dos que hemos escuchado, absolutamente divinas y tienen tu sello. Pero quiero preguntarte, sí, lógicamente que la conexión con Brasil es Leonardo, pero yo no sé si existía algo ya en tu trayectoria musical que te conectara tanto con ese país. Pues yo tuve un grupo antes de ser solista, por decirlo así, incluso trabajando en Atercio y en esa época tuve un grupo con unas amigas que se llamaba Cachaquiñas, pero ahí yo no cantaba, era toda la música instrumental, pero sí fue como un acercamiento a la música brasilera y tocábamos un género que se llamaba Choriños, que es como música clásica, pero del Brasil, es como un poco jazz del Brasil, no sé, bueno, es algo así, muy erudito, pues, y muy importante para un músico conocer ese tipo de música, pues, porque son clásicos, que son importantes en la historia de la música del Brasil. Y resultamos nosotras tres, éramos Juliana, Nubia en el clarinete, Juliana en la guitarra y yo en la percusión. Tuvimos ese grupo durante, no sé, bastantes años, como casi cinco años, pero pues era más académico el asunto y los eventos eran en entornos académicos, digamos. Pero mira que ahí ya empecé yo a relacionarme con cosas del Brasil musicalmente y ya, pues, ya toda la conexión ha sido por Leonardo, o sea, todo esto y esas creaciones como las conté ha sido por Leonardo Viña. ¿Y vas a seguir explorando esos terrenos de ese país tan inmenso que me imagino que tienen tanta variedad musical? Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que a partir de esto también, ¿quién sabe qué más puede pasar? Seguramente van a pasar muchas cosas, pues, porque en realidad es así como lo muestra la portada, yo lo siento un poco así, que es como que estoy abriendo esa puerta y yo estoy ahí tratando, o alguien está tratando de entrar allá musicalmente. Es como asomarse a ver qué pasa, no tengo certeza de qué puede ser, pero siento que sí va a pasar algo. Y bueno, y sí, siempre he tenido amor y gusto por la música brasilera, sí. Desde que estaba en el colegio yo ya empezaba a oír cosas, cuando empecé a explorar la percusión también. Recuerdo que recién me gradué de la universidad, me fui de paseo a conocer San Pablo y Río de Janeiro, y en ese viaje que era de paseo, compré un pandero, compré una cantidad de instrumentos que son de allá, y empecé a explorarlos, a tocarlos, sin estar metida en nada que me implicara eso, solo porque quise conocerlo, no sé, y me pareció hermoso, esa riqueza musical que hay allá. Bueno, y tú ya hablaste de la carátula, Catalina, porque muchas veces, no sé, del acetato, pues, era muy visible, luego al CD, pues, uno también la tenía en las manos, ahora que todo es digital, pues, todavía siguen siendo muy importantes, porque cuando vas a tu canal en Spotify, yo no sé si es el canal o tu espacio en Spotify, ahí está la carátula, y tú la hiciste, cuéntanos un poco de eso, porque, o sea, tú escribes, tocas todos los instrumentos, cantas, también piensas. Sí, pues, yo eso lo hago desde chiquita, y de hecho, casi todas las carátulas de mis sencillos y todas las he hecho yo, la pintura del disco origen la hice yo, desde pequeña, sí, es que siempre he sido una niña como humanitas creativas, desde pequeña estaba haciendo cosas, pintando, poniéndome vestuarios, haciendo shows, cantando allí, sí, en general siempre he sido como muy inquieta con varias cosas, y me ha gustado pintar desde muy joven, pues, ahí hago mis dibujos a veces, y mis pinturas, y entre esas, pues, está esa pintura para ese disco, que en origen, todo el arte de ese disco físico, también lo hice yo, aunque no estaba pensado así en ese momento, sino que las circunstancias llevaron a que eso fuera así, y creo que fue chévere también, porque es como encerrado todo el, pues, el producto, por decirlo así, como totalmente propio hasta el papel, entonces, pues, que en un punto es bonito y chévere, de pronto más adelante se dan otras cosas, no sé, yo creo que es por ahora, es así. Yo feliz también. Ahí en contada aparece la loca de la casa, ¿Será? De pronto, será, no sé quién, quién puede ser esa mujer ahí. Estamos pensándolo, pensándolo, pero no damos. Claro, claro, porque... Puede ser, sí, la loca de la casa se está sumando. Como artista, tú dices, bueno, ya se plasma ahí lo que yo quiero decir, y ahí es simplemente verlo y reconocerlo, pero entonces, ¿cómo lo describirías? Porque yo creo que es muy simbólico lo de esa puerta que se abre con el escudo de la bandera de Brasil, puede ser como dice Paula, la loca de la casa, metiéndose allí. Cuéntanos un poquito como lo de los colores, lo que está pasando allí, como esa descripción, ¿cómo contaría Sura Caratura para que los oyentes lleguen y ingresen y vean este álbum? Además que lo escuchen, que está muy bello, se llama Viciños, y por lo menos en Spotify está, en YouTube también está completico, ¿no? Sí, Viciños quiere decir vecinos. Y ahí está la puerta, uno toca, abre, y ahí está. Pues bueno, es una mujer, no es específicamente alguien, puede ser una colombiana que se está metiendo a Brasil, también puede ser la patria colombiana, como quieras interpretarlo. Y al fondo está, pues hay como unas banderitas de Colombia que están al fondo, y como las, un poco las plantitas, y hay como un flamingo, de allá, de algunas zonas de la naturaleza colombiana, digamos, aunque en Brasil también hay full naturaleza de toda clase, pero pues es, esa Colombia que se asoma, y se está asomando la cabecita, en Brasil. Y que ha sido un mercado muy cerrado, ¿no? O sea, no sé, a uno le, le puede gustar mucho el rock, pero, no sé, puede ser, hay, no sé, infinidad de artistas de Brasil, que obviamente han trascendido, pero cuando uno pensaba mucho en rock, se le ocurría quedarse en Paralamas, ¿no? Que quisieron hacer algo en español, y uno veía que ya estuvo Fito, que estuvo Charlie, pero seguía siendo un mercado muy cerrado, interno, es tan grande el país, que con eso se puede mantener, ¿no? Creo que no les interesa tanto Latinoamérica como Brasil, no necesitan de nadie, no necesitan nada en la vida, todo lo tienen ellos allá, entonces también eso es muy lindo, y muy interesante, como poder, entrar, en eso, que es tan autosuficiente, y uno ahí como compartiendo de esa manera, me parece que es hermoso, para mí es un paso enorme, o sea, yo lo siento así, siento que es como guau, escuchar una de las canciones en otra lengua, ha sido muy impresionante, impactante para mí, y no, pues yo estoy que no sé dónde me intermedí de la felicidad. Claro, es que es muy bello, hoy tengo listo una canción de Chico Barque, que es un trabajo en español, y Pedro Aznar también ha sido muy juicioso en traducir canciones, pero cuando uno escucha lo original, cambia, cambia, cambia bastante, te tocó cambiar mucho, cómo fue ese esfuerzo para cantar en portugués, porque aunque uno dice, oye, uno lo puede como comprender, pero ey, qué complicado la pronunciación, y no es tan fácil como uno cree. No, no es tan fácil, y bueno, yo tampoco es que, digamos que uno logra entender un poco, cuando se habla despacio, entre personas, digamos, si ellos hablan en portugués, súper despacio, se entiende algo, y lo mismo de aquí para allá, pero no, obvio que para cantar esto, pues tuve que pedir ayuda, y ahí tuve una persona que me asesoró, y me ayudó, como con la pronunciación, y todo eso, pues no es tan sencillo, igual se siente, que la persona que canta, tiene un acento diferente, y también es lindo eso, escuchar el acento de ellos, al cantar en español, y escuchar el mío, al cantar en portugués, también es como, es como justamente eso, compartir, sin prejuicio alguno, de que está pronunciando mal, que así no es, que nadie que, sino como realmente, la esencia de la comunicación, no tiene barreras, es que el sonido de las heces, todo es bastante complejo, pero de pronto, en esa traducción, Catalina, te dijeron, no, tienes que cambiarle un poco el sentido, usar otras palabras, ¿se hizo algún cambio? Pues sí, lo hicimos entre varias personas, lo hicimos, pero finalmente la que decía eso un poco era yo, o sea, como eso le cambia mucho el sentido, a lo que quiero decir, entonces tocaba como buscar palabras, para ajustar, llegar un poco más cerca, de lo que yo había dicho originalmente, y creo que ahí se hizo un esfuerzo, pero pues sí, tocó cambiar algunas palabras, para que rimaran, o para que copieran, y para, bueno, sí, eso es toda una labor ahí, tremenda. Claro, porque uno podría pensar fácilmente, uno la letra en Google, y que la traduzca, y vamos, no, 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 es bastante complejo, muy complejo, muy complejo. No, no cuadra, y cada artista hizo ajustes, Fernanda incluso, cuando hicimos todo por decir, también hizo unos pequeños ajustes, de los versos que ella tenía, en portugués, porque dijo, así suena más lindo, más poético, es obvio que ellos, más, no saben, mejor, y así lo hicimos. Catalina, si no fuera por la pandemia, este álbum, ¿este álbum podría haber salido a la luz, o es producto, en medio de eso tan duro que vivimos, como ha sido lo del COVID? ¿Pero a qué te refieres con que podría haber salido a la luz? Con tantos artistas, mezclarlo aquí, allá, que saliera también, me parece a mí que fue rápido, porque, yo no sé, que tú viajaras a Brasil, era fácil quedarte allí, grabar con todos ellos, ahora cada uno de sus casas se podía hacer. De pronto, sí, de pronto se hubiera podido también hacer así, aunque es difícil, porque ellos también están en diferentes, Estados, lugares, entonces, de todas maneras, se hubiera tocado enviar cosas, así fuera dentro del mismo Brasil, pero, porque ellos están en lugares muy retirados, Brasil es enorme, sí, no, es casi un continente, ¿no? Podríamos decirlo. Una quinta porra. Sí, es un gigante, 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 por eso hablamos de la importancia del propio mercado para ellos, para conquistar es Brasil, no, 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 no tanto en Latinoamérica, con eso ya tiene. O sea, no hay, claro, Brasil es enorme y ya con eso tiene. Ay, yo sé que Paula ya te preguntó, como que viene, posibilidades de gira, posibilidades de conciertos, sea pequeños o algo, te han dicho, se ha abierto esa puerta, porque no sé realmente, qué restricciones se tengan en Brasil. pues por ahora, no tan concretamente, porque recién como que salió, estamos apenas como masticando, masticando todo, porque todo ha sido en medio de que ha sido durante este año, ha sido rápido, como dices, entonces como que no, apenas lo estamos asimilando todos, hasta los mismos artistas que participaron, y claro, me imagino que esto traerá posibilidades dentro de saber cuáles, qué restricciones habrán para el año que viene, cómo serán los espectáculos allá, si definitivamente ya empiezan a abrir todo mucho más, pues ahí se empezarán a planear cosas, pero yo ya estoy que empaco la maleta, y bueno, pues sí, ojalá salgan muchas cosas. Sin presiones, Andrés, sin presiones, disfrutemos de este álbum, que está maravilloso, y ahí sí. Sí, como les decía también, ahora viene el otro, el que sí estaba haciendo, el segundo que estaba haciendo desde hace rato, ese también sale ahorita dentro de un mes. ¿Se llama cómo, Cata? Todo por Decir, todo por Decir, ese empezó, yo empecé a poner ese álbum desde que puse Macorina, ahí empieza, ya he puesto varios Macorina, Todo por Decir, la gente, bueno, hay varios temas que ya están al aire, así como por sencillos, pero ya el 5. La gente la de Robinson. Sí, ese hace parte del disco Todo por Decir, va a salir ya completo el 5 de noviembre. Y eso, eso que lo pusimos hace, no hace mucho, en julio, en julio. ¿La de Elke Robinson fue en julio? ¿No fue después? Sí, no fue el 19 de julio. No, pues tú tienes las fechas y yo como corrigiéndote, no, Catalina, no, es que ese era el día de mi cumpleaños, por eso tengo esa fecha tan, en mi cabeza. Un 17. Claro que sí, cómo no. Este 8, ¿tenía alguna connotación diferente? ¿Este qué? Este 8, está la fecha en que se leó este disco. No, realmente es porque ya como que estaba listo y dijimos hay que lanzarlo antes de que se termine el año, pues porque ya está terminado todo ese trabajo, entonces ya escogimos el 8 de octubre, pero no había así como una fuerte razón para esa fecha. Gata, ¿y otro país así como que te llamó mucho la atención? No sé, yo la veo ya como en un flamenco, ¿ustedes no? en todo, en todo, en todo. Sí, genial, me encanta, me encanta, me encanta la música española también, en realidad a mí me gustan las músicas del mundo, me encanta hacer como cosas, me encanta el son, las músicas diversas, me encanta la música árabe, me encanta la música de la India, o sea, no sé, podría ser, pero la música española y el flamenco me fascina también, por ahí, he tenido la oportunidad de cantar cositas, de hecho la gente, el tema, la gente tiene cositas, como a Flamencosas por ahí. Es que es una locura, ¿no? la noción del tiempo, cómo se va, de verdad, se me había ido que junio fue hace como dos días, cuando hablamos, cuando nos mostraste lo de Elkin Robinson, y yo sé que van a decir cosas muy tontas, pero es que estamos en octubre, es decir, de lanzamientos, ¿hasta dónde van? ¿Hasta noviembre? Porque ya en diciembre se baja la reja para la música de diciembre, ¿no? Lo que es fiesta, rumba y resúmenes, o sea que... Sí, total, por eso sí, también por eso quise, como ahí en noviembre ya ponerlo, que si ya es el final del año, mucha gente dice, no, no lances en noviembre, porque ya no te ponen atención, pero... Pero ya está, hagámoslo. Pero ya sí, ya, o sea, ya había ese disco, ya llevaba como dos años haciéndolo, o sea, ya estaba demasiado para dejarlo a otro, hasta el otro año, no, no, ya, ya, ya. En medio de la pandemia, estrenamos un álbum de Andrés Correa, y luego me mandó otra canción nueva, la de música alemana, se me va el nombre, y yo le dije, oiga, pero ¿por qué esta locura? Y me dice, nada, los álbumes también se añejan, hermano, uno está haciendo más cosas, más cosas, y uno no puede esperar únicamente como los caprichos del mercado, que a veces ni siquiera le ponen atención a uno, y tiene que salir cosas, tiene que salir, y lo otro, que también hizo que muchos artistas independientes, no sacaran música, fue en medio del paro, ¿no? Como que no había ambiente de música, no había ambiente de nada, y también se dejó un espacio ahí como vacío, ay, Catalina, entonces, nos queda pendiente, todo por decir, en un mes, no, yo les estoy avisando, porque una semana antes, va a salir el último, ya sencillo, que es con Andrés Correa, de ese disco, un último suelto, un tema último suelto, y a la semana ya, cinco, sale el álbum completo. ¿Y puedes decirnos el nombre de la canción? Acabamos, también Andrés tiene una canción muy hermosa, que hizo Reversión, y tú hiciste la batería, ¿no? Sí, pues hice la batería, en el video. Ah, en el video, en el video, en el video, bien lindo ese video, quedó muy lindo. ¿Puedes decirnos el nombre de la nueva, o toca esperar? Sí, no, es un bolero, además, mejor dicho, un bolero extraño ahí, se llama Comiendo de tu mano. Comiendo de tu mano, que locura, ¿no? Ah, qué bello, qué bello. No, no, Cata, entonces, hasta dentro de muy poco, volvemos a hablar, para escucharte con Andrés, y también para gustar. Y luego ahí mismo, dentro de poco, de ahí mismo me he seguido, para el mismo, todo el año, de todo el disco. O sea, hay otro tema por ahí, con Lasañes, mejor dicho, ese álbum también está. Y con Lasañes ahí, con Andrés haces un bolero, y con Lasañes, ¿qué haces? Esa nueva canción con los rolling ruanas y Lasañes es una belleza. Bueno, todo lo que hacen Lasañes es lindo, ¿no? Sí, es que son increíbles, cómo no es participar con ellas, y yo feliz que hayan aceptado participar conmigo. No, no, Cata, entonces tenemos excusa, para escuchar lo de Andrés, y todo el álbum. Yo creo que, vamos a hacer algo ahí como para que, algo un poco más musical, es que en estas transmisiones, a veces no podemos poner la música, yo creo que vamos a hacer algo distinto, para poder escuchar ahí como una mezcla de, de los dos álbumes, y algo distinto contigo. Además que ya hemos hablado varias veces, y yo creo que lo más rico es escuchar tu música, ¿no? Sí, pues, yo feliz, yo muy agradecida, y feliz. Tenemos todo el disco, ¿qué canción quieres compartir? Ya hemos puesto, ahora ya te digo que pusimos, Viciños, hablo el álbum, escuchamos Coribri, La loca de la casa, nos queda todo por escuchar, lo que tú quieras, todo por decir, puede ser como esa canción potente, con la que se abre, tú también quieres escuchar, La que me aqueja, no sé, ¿cuál quieres compartir ahora con los oyentes? La que me aqueja, que es un remix, ya que casi esa, esa la original no es muy conocida, entonces, esa está chévere. Entonces, vamos a escucharla, Catalina, como siempre, gracias por sacar tiempo para estar con nosotros, y sobre todo, para crear tanto, que maravilloso es poder encontrar tu nombre, constantemente entre los lanzamientos, y siempre sorprenderse con la música que tú haces. Ay, gracias, yo muy contenta, como te digo, agradecida del espacio, y de la atención, y todo, y pues siempre he sido, me he sentido de la casa, la U. ¿Cómo? Pero es que eres de la casa a casa. Se siente el amor, o sea, eso es lo que quiero decir, entonces, yo estoy muy feliz. Algo que no he dicho, porque siempre la presentamos como igual, Catalina, además de haber estado con Atercipelados, estuvo en nuestro concierto de los 10 años, estuvo en el concierto de los 20 años, o sea, es una artista que, que, ay, que es una maravilla ver todo, cómo, cómo, cómo ha evolucionado, todos los cambios, cómo crece, esto es muy bello poderlo vivir aquí, contigo, entonces, nada, Catalina, de verdad que te adoramos, te admiramos muchísimo, y vamos a escuchar esa canción, la que me aqueja, que está un poquito perdida, no, no va a quedar más perdida, acá está, Catalina Ávila, gracias por acompañarnos. Bueno, no, gracias a ustedes, y yo, se les quiere bastante.